De todas las fronteras, sobre todo en los países más pobres, porque Europa no los quiere, Europa los rechaza, en las fronteras del mundo. Soy tú, soy él, y muchos que no conozco, en las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos abandonada, tu suerte y la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, y muchos que no conozco, nosotros y todos ellos, estamos de nuevo siglo, obligados al destierro, desterrados de la vida, condenados al infierno. Soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales, sin derechos, o legales, sin palabras. Soy tú, soy él, y una foto en la cartera, donde te miran los ojos de tres hijos y una abuela, que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él, en el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Soy tú, soy él, soy él, acuarela de colores. Humanos de muchas razas, olor de muchos sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. Un mano de muchas razas, olor de muchos sabores A las puertas del futuro que te niega sus favores Soy tú, soy él, soy tú, soy él, soy tú, soy él Y muchos que ni con eso, y muchos que aquí no llegan Nosotros y todos ellos, mano de obra barata Y una foto en la cartera, en el nuevo paraíso Acuarela de colores Soy tú, soy él, soy tú, soy él, soy tú, soy él Soy tú, soy él, soy tú, soy él Ay, 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 ay ¡Oh!